omlam chinkoms omlam chinkoms, omlam chinkoms, omlam stamm, omlam stamm wow fue omlem hymdo por lamgamra ok, vamos a ver esto estamos en directo reaccionando reactivamente vienes, pum, ahí va oh my god, lois hola, hola chicos, como están bienvenidos, bienvenidas penchonchos y penchonchas a ver ahí va hola leo, hola el magus, hola caliet odagon, giro, samus benvenendoms, como están a ver que siniestro y perturbador del deep web wow 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 hola esquizo, hola rio hard gore, bienveniendo, espero que sea natural, si no, no cuela, hola raxi del cape hola perrito, hola Dante pam sem len, pam sem len, pam sem len hola luna, hola luna, hola andres hola luna, hola luna, hola luna, hola luna, hola luna, hola andres llegué temprano, si oh hi peter ¡Rome! ¡Voy a ver lo que hace! ¡Hola, Leo! ¡En tanga! ¡Hola, Bionwars! ¡En tanga! Te veo mientras estudio para mi cartera de hermenéutica histórica. ¡Certamen de hermenéutica histórica! ¡Bien! ¡Sí! ¡Adelante! Vamos, según crítica del Gumpal Volcano High por las risas. Ya vieron como la gente que hizo Goodbye Volcano High se puso súper orgullosa porque parece que han llegado muy lejos en los Game Awards y también los han nombrado en otra lista como el Juego del Año o algo así. Por lo menos Top 50 Juegos del Año. Ignorando completamente el hecho de que la única razón por la que a alguien le importa es porque Snoop Game es un buen juego. En serio, sí. La gente que le gusta Snoop Game, los fanáticos, se han puesto a votar por Goodbye Volcano High en todos lados, donde sea que esté catalogado, pensando en Snoop Game. Pero ellos piensan de que, ¡Ah, no! Fuimos nosotros los que realmente lo hemos hecho bien. Nunca antes un juego había logrado traer sobre la mesa tales problemas de los adolescentes con una gracia tal como lo hicimos nosotros. En serio, se están haciendo la paja diciendo todas esas cosas. ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios mío! ¡Peter Griffin en Fortnite! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy en Fortnite! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es tan épico! ¡Oh, Dios mío! ¡Donald Trump! ¡Donald Trump! ¡Hola, Peter! ¡Bienvenidos a Fortnite! ¡Has de ustedes aquí! No tienen huevos para agregar a Donald Trump en Fortnite. ¡No tienen huevos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡TILTED TOWERS! Amo esta cosa. ¿Vas a jugar con el mod de Iwani? Sí, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. ¡Dios! Está bastante guapo. ¿Juegas Fortnite? No, no juego Fortnite. Para los que no sepan de qué están hablando, se refieren a esto. Que no puedo creer que les haya cansado el tiempo para hacer algo así, ¿eh? Pizza Tower es un juego de animaciones locas, locas, muy fluidas. ¡Ah, ok! ¡Esta es la música! ¡Hasta le hicieron un tema único! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! Olivia Tower. Van con todo, ¿eh? ¡Uuuu! ¡Está bonita! Terramator Mod. ¡Yes! Pizza Tower es lo otro. ¡Lore! Básicamente un Sonic bien hecho. Es más como los juegos de Wario. Las animaciones son loquísimas, por Dios. ¡Está muy bien hecho! El frame rate está saliendo corriendo con la ventana. Hola, bienvenido. ¡Hola, bienvenido! Muchas gracias. Perfección, sí. Auténtica perfección. Mi video inicié en la hirga roja. ¡Eh, guau, eh! ¡Judir! Lo vamos a jugar. Lo vamos a jugar. Lo vamos a jugar. Ni bien salga. Desde el día uno. No podía faltar, perro. Claro que no podía faltar. Tú y yo lo sabemos. Bendito sea el no por furro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow, ok! ¡Es Olivia, el robot del futuro! ¿Qué? ¿No decías? Pues ahí va. Hola, gente de la Y. Romham, penchoncha y penchonchos. Tenme un segundo. Que esta porquería no está cargando. Ahí va. Ok. Hola, Leo. Hola, viewers. Penchonchos, renchonchos, bonintos y felpumdimtoms. ¿Cómo están? ¡Qué bendición! Sí. Ciertamente. ¡Qué bendición! A ver, denme un segundo. Estoy intentando... Eh... Comenzar el directo en la Y roja. Y por alguna extraña razón no me deja. El mod ya se encuentra disponible. ¡Ya está disponible! Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Y yo aquí perdiendo el tiempo. XD, 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 XD. Pero ¿por qué no me dijeron antes? Yo pensé que solo era el tráiler, que iba a salir pronto, pero que todavía no. ¡Holy cow! ¡Brainiac me quiere por X50! Iba caminando por la calle y me arrancaste una carcajada. XD, 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 XD. Me alegra haber ayudado a que la gente piense que tiene este autismo. XD, 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 XD. Por el cielo dice out and out. Ah, out and out, ah. Ah, 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 ah. Ok. Lo voy a descargar y lo jugamos más adelante. Lo prometo. Esa es una promesa penchoncha. Leo, necesita un abrazo urgente. Yo, necesito chaufa con mayonesa. Que el día comí, por cierto. Luna me trajo un chaufa y yo le eché mañón nemsa sin que ella se diera cuenta. Ok, quiero comenzar viendo este video llamado Todas las clases y sus principales cambios en Season of Discovery de World of Warcraft. Porque estoy muy metido en esto, eh. Estoy muy metido en el tema del World of Warcraft y cada tiempo libre que tengo lo estoy avanzando. Que, por cierto, otra cosa, chicos y chicas. Eh, el video de Calas Typhoon ya ofició, bueno, no está terminado, pero ya se está avanzando. Ya pasó de la primera, de la, del papel. Ya se está trabajando con el editor. Y estoy viendo un par de cosillas más para que quede bien guapo. No se preocupen. Auguro que va a durar al menos unos 50 minutos. ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué te dijo, tu pequeña chica? Leo, te queremos mucho. ¡Jomlos, quiembro, un montón, viewers, penchachos! ¡Muy penchachos, muy viewers! ¿Es verdad que se viene especial navideño cantando villancicos con el traje furro? No. No, eso no va a pasar, se los aseguro. Me gusta estar vivo. ¡Gracias! ¿Tienen alguna idea del calor que hace esa cosa? Ya de por sí, mi habitación es bastante cerrada. Porque los tipos hicieron la ventana contra viento, ¿sabes? No corre mucho viento aquí. Pero bueno. Pero bueno. Ok. Si no quieren ver el de World of Warcraft. Hola, hola Leo. Omland Viewer. ¡Pechachos! ¡Pechachos! ¿Cómo están? Ahí va. Ahí va. ¡Tú, ru, tú! ¡Tú, ru, tú! ¡Tú, ru, 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 ru! ¡Tú, ru, 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 ru! Mira algo de Mohamed Abel, la esencia ya más específicamente. ¿No quieren comenzar viendo este video llamado ¿Por qué no sobrevivirías a Minecraft? ¡Minecraft! Ahí va. ¿O qué tal este? ¿Por qué no sobrevivirías a ningún Five Nights and Freddy's? Basado. Mejor veamos este. ¡Uy! ¿Pero qué pasó, mi rey? ¡Una! No, no, no. Sí, 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 sí. El Minecraft, el Minecraft. Ok. Veamos primero el de Minecraft. Podemos ver los dos. No pasa nada. Tiempo hay. Tiempo hay. Pásenle, chico, pásenle, chica, pásenle, 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 pásenle. Yo estoy aquí pechoncheando con ustedes. Pechoncheando. Así que va. ¡Minecraft! Ok. Esto es ¿Por qué no sobrevivirías a Minecraft? De la marmota mafiosa. A darle. Completamente sola. Ay, Dios. Recuerden que la soledad es una manera más por la cual morirse, ¿eh? Recordemos que es parte del logro de la marmota. A ver, vamos a iniciar desde cero. Hola, hola, vejita. Sí. Esto es ¿Por qué no sobrevivirías a Minecraft? De la marmota mafiosa. Una isla completamente sola. Sin ti yo no me siento bien. Con monstruos que te quieren comer la pija. Minas enormes y tenebrosas y una sola misión. Volverte chetado y matar a un dragón. Pero si te matan... Ok, vamos a jugar en hardcore, bien puesto. Hola, penchocho. Hola, Logan. Es un videojuego. Respawneas en tu cama, vas por tu loot y a seguirle, mami. Pero si no lo fuera, no durarías ni dos segundos vivo. Por eso hoy, ¿por qué no sobrevivirías a Minecraft? Irónicamente, es mucho mejor ver Dragon Ball que jugar Minecraft si quieres saber de supervivencia. Por todo ese caso de un niño que llegó a espantar abejas gritando e imitando a Vegeta. Cool, por cierto. Poniendo que nosotros llegamos a la isla y con físicas reales. Aquí te pongo el contador de cuántas veces morirías. Venga, todo empieza cuando aparecíamos en la isla y... No sé, algo de Minecraft. No, no tienes que pensarlo mucho. Es como el mundo real, pero con zombies y bombas con piernas. Y sin parecerse casi nada al mundo real. ¿Y ahora qué? Toca conseguir recursos para estar a salvo de las noches y monstruos y de las bandidas. En el juego se rompe madera con los puños para conseguir la... ¡Qué pinche basado! Pero obvio, a menos que sea Rocky o Terminator, esto es imposible. Para conseguir madera en la vida real, hay un proceso de siete etapas que estás viendo. Talar, podar, transportar, descortizar, secar. Pero obvio, para esto se necesitan ya máquinas que, pues, no tenemos, güey. Por eso, ¿cómo se tala un árbol desde cero? Para esto tenemos a nuestro youtuber hindú que construye mamadas en la jungla. Vemos cómo se fabrica un hacha para talar madera. Consigue una piedra y la va lijando y moldeando con otra piedra. Un árbol chiquito lo usa como mango y clava con ayuda del fuego la piedra en el mango. Así fabricaremos un hacha capaz de cortar madera. Y como no somos un youtuber hindú y no sabemos ni siquiera prender fuego, ni forjar, ni madres. Estamos bueno. Y ojo que mientras hacemos todo esto es evidente que necesitamos agua y comida. La gran mayoría de agua en las islas de Minecraft es salada. Aquellas que están cerca de la playa y esa agua... Pero no poder cortar madera no te va a matar. Siempre puedes recolectar ramas o cosas caídas y el resto. La podemos consumir. Porque nuestros riñones no pueden producir orina con una concentración de sales de más de un 2%. Lo que paradójicamente nos causa deshidratación. Así que si no encontramos agua de ríos que sea dulce rápido o no sabemos esto... Pues morimos de la comida. Lamentablemente no hay taquis culeros. No sé qué tienen la gente de México con los taquis, pero vaya cosa más asquerosa. No me gustaron nada. Lo compré por acá. Lo mejor que nos podría pasar es encontrar una aldea y robarnos sus cultivos. ¡Ya te la sabes! Eso si los aldeanos nos dejaran, pero si no tendríamos que cultivar nosotros y para eso... Bueno, a mí por lo menos no me gustaron, honestamente. Mexicofóbico. Encontrar un lugar adecuado dependiendo del tipo de planta. ¿Qué es un taqui? A ver, es como un dorito, pero con limón. Por alguna extraña razón. Y antes de que me digan... No, Leo, es que los taquis normalmente no son así. No tienen ese sabor con limón. Tú compraste una versión especial. ¿Por qué tienen un dulce con sabor a limón? ¿Uno de estos snacks con sabor a limón para iniciar? Es raro. Es rapidísima, cabrón. Cerdos igual. Las ovejas y vacas, aparte rápida, son agresivas. Y no tenemos armas para cazar. Claro. Pensé que esa era la sal. Pero en fin. Ah, ¿puedes matar una gallina de un piedrazo en la cabeza, no? Sería arrocazos. O en mi caso, como la tengo grande, a verga... No podríamos cazar animales. No hay nada falta. Taki soda. Es lo que deseo, güey. Yes. Sí. Y con esas cuatro muertes de jalón, seguimos avanzando en el juego. Toca conseguir hierro. En el juego lo picas con tu piedra y listo. Pero en la vida real, no es tan sencillo. El hierro es el metal más común en la tierra, pero es imposible de encontrar en forma de hierro puro. Por suavidez con el oxígeno, siempre va combinado con minerales y óxido. Así que para extraerlo, necesitamos separar el oxígeno y quitarle las impurezas. Para ello se usa el método de precipitación, donde necesitas de altos hornos industriales y muchísimas cosas más que no tenemos, güey. Ni los materiales, ni la perra idea de cómo hacer esto, muertos. Por cierto, ¿dónde encontramos hierro? En las minas, lo principal del juego. Pero no servimos a una mina ni de pedo. Ahí te va. El hierro se produce en el núcleo externo. Y cuando tiene mucha temperatura, sube hasta la corteza. Más o menos el hierro se encuentra entre 1 y 2 kilómetros de profundidad. Primero, para llegar aquí, tendríamos que tener la suerte de encontrar una mina natural de cielo abierto para que podamos verla. Y como nadie ha tocado las minas de esta isla, probablemente ni sea tan profunda para conseguir hierro. ¡Volvimos! Ahora, la minería es peligrosísima, Karol. Es el top 3 de trabajos más peligrosos del mundo, pues tiene 3 de los 5 indicadores de riesgo. Trabajo en espacios confinados, trabajos en caliente y trabajos con sustancias químicas. Por eso se viene la ráfaga de muerte, ¡esculero! No tenemos protección para subir y bajar. Si damos un paso en falso, estamos jodidos. ¡Me me huevo! No tenemos protección en nuestra cabeza. Cualquier piedra nos puede caer y fucking dead as fuck. No estamos protegidos contra los gases mortales. Nitrógeno, anílido carbónico, monóxido de carbono. ¡Valió verga! Las minas tienen aparatos de ventilación y clima porque las temperaturas son ridículamente altas. Llegando a 300 o 500 grados Celsius si no se contiene y no tenemos esos aparatos. Y finalmente, las minas conllevan un gran riesgo por la falta de oxígeno. Así que debemos tener un sistema de ventilación eficiente y no lo tenemos. Estamos muertos a la mierda. Fin de la ráfaga de muertes, ¡culero! Y a ver, salgamos un poco de la mina y créeme que afuera las cosas tampoco se ven tan bien. No sabemos nada de las condiciones climáticas. Si es una noche muy fría y no podemos hacer una fogata por los monstruos, nos morimos de huello. Y de los monstruos, en el juego, una vez dentro de tu casa ya no te pueden hacer nada. Pero realísticamente, todos estos zombies, esqueletos y endermans, pues les va a valer 3 kilos de ñunga si tu casa tiene puerta o no. De todas maneras... ¿Cómo le podemos aplicar una visión realista a un esqueleto? Si lo hace, se cae. Es imposible que se sostenga. Casi siempre cuando pasa es porque ¡jaja! ¡Magia! Por lo que si le damos una aplicación 100% realista a eso, pues el 90% de los enemigos del juego desaparecen. Las arañas van a entrar, y las enfermedades... No te estoy hablando del SIDA por ver TikToks de Kuno, no, no, no. En todo caso, las arañas serían lo peor. De lejos. Siempre voy a preguntarme, ¿de dónde demonios salió Kuno? Una gripa, las bacterias en los alimentos, no tenemos ni las medicinas ni los conocimientos para curarnos en caso de enfermedad. Y cuidado, que me voy a poner un poco filosófico, ¿ok? En Minecraft estamos completamente solos en esta isla. No tardó, ¿eh? No tardó. No hay nadie más, y los que hay, nos ignoran. El ser humano es un ser social por naturaleza. La soledad abrumadora de Minecraft nos mataría. Está comprobado que las personas solitarias son más vulnerables a enfermedades físicas y mentales. Quiero decir, no hay nada más. No hay nadie que nos motive, nadie que nos enseñe, nada que nos inspire. La soledad conlleva a una muerte inevitable. Manera de morir, 66. Ser demasiado filosófico. Espera, pero aún tenemos que matar al dragón. Para eso ocupamos el famoso diamante. Willy, se te pasó uno en el minuto 18. El diamante no se puede picar, güey. Es demasiado duro. Se extrae todo el suelo con ayuda de grandes máquinas excavadoras. Y si es demasiado dura la piedra, se usan explosivos. Aunque también se pueden cambiar diamantes sintéticamente mediante los métodos de alta presión, alta temperatura o de posición química de vapor. Por lo que necesitaríamos muchísimos objetos industriales y conocimiento. El tipo que pasó mayor tiempo en alta mar y por lo menos uno de los que pasó mayor tiempo solitario, ¿no lo hizo durante cuatrocientos y tantos días? Curaría eso, ¿eh? Los seres humanos, en verdad, somos seres sociables, pero también tenemos cierta resistencia a la soledad. Ese hombre está obsesionado con morir de soledad. Sí, un poquito, honestamente, pero puedo entender lo que dice. Luego viene la obsidiana. En el juego se hace combinando agua y lava. Pero en la vida real tú llegas, pones agua, lava y ¿qué pasa? Absolutamente ni madres. Se emite un vapor y se vuelve parte de la superficie. Que nuestro youtuber Marihuana Químico nos explique. Lava volcánica que se enfrió tan rápidamente que no tuvo tiempo de cristalizarse. Así es, hermano, para que se produzca obsidiana, la lava debe enfriarse muy rápido. Un cubo de agua no es lo suficientemente rápido. Esto solo puede producirlo máquinas industriales o fenómenos químicos muy específicos en el interior de la Tierra. Y sin obsidiana, no podemos seguir nuestra aventura y estamos muertos. Suponiendo que la conseguimos y logramos hacer el portal al Nether. ¿Qué mierda es el Nether? O sea, es el infierno, no hay vexeración, bailaba volcánica. Sobrevivió bebiendo los fluidos de los peces crudos y masturbándose como el... Un héroe. Carica, en todas partes... Como 40 años, ni siquiera sabía que había terminado la guerra. Ah, es verdad, eso pasó. Muy gracioso. Hay personas en la actualidad que viven como... Este... Alejados de la sociedad, eh. En la actualidad todavía hay personas que viven alejados de la sociedad porque les gusta mucho su soledad. Pero supongo que depende de persona en persona. Y estamos hablando aquí de un tema... De alguien muchísimo más amplio, no una persona en específico, por lo que eso. Recuerdo el caso de un tipo el cual vivió no sé cuántos años en el bosque. Creo que fueron 17 años en el bosque, pero lo hizo a Drede. Y la única razón por la que regresó es porque necesitaba una cosa en específico, pero la policía lo arrestó y cuando supieron dónde estaba viviendo lo metieron preso porque dijo esa no es tu propiedad y estabas evadiendo impuestos. Y pues, ahí va. Es imposible de sobrevivir ahí. Primero porque no hay oxígeno. El fuego para existir necesita mucho oxígeno. Por eso en incendios de películas y todo, normalmente la gente se muere antes por falta de oxígeno que por quemaduras. Aquí no podríamos respirar. Y siguiente, al estar completamente rodeados de magma, sus temperaturas de 1200 grados Celsius no estamos lo suficientemente alejados ni protegidos. O sea, morimos quemados instantáneamente. Y ya, güey, ya para este punto, si seguimos vivos es porque somos al chile de Jesucristo, unos seres divinos y deberían rezarnos a la mierda. Con los ojos de Ender tenemos que llegar a una fortaleza y al portal donde debemos matar a todas estas madres con una espada. Una espada pesa entre 2,5 y 4 kilos. Pero una espada de diamante. El diamante es tan pesado que ni siquiera se pesa en kilos, sino en quilates. No podríamos cargar una espada de diamante, mucho menos toda la armadura. Y por no hablar que los monstruos del portal también nos van a hacer cagas. Pero finalmente, luego de tanto, llegamos a la batalla contra el dragón. No tengo ni siquiera que explicar qué pasaría en la vida real porque nuestra única arma es un arco. Ganas, porque los dragones son seres mitológicos y no existen. Todos aquellos que se masturban viendo dragones desaparecen en el éter como si estuvieran siendo destruidos por el chasquío de Thanos. Increíble. Contra un puto dragón. No mames. La valimos no madres, hermano. Ultra, mega... O si vamos a decir que sí existe, yo me llevo un burro. Madres. Y así terminamos Minecraft. Con un total de 22 veces que ya hubieras muerto. No fueron suficientes muertes para ganarle a Fortnite, el líder del canal, hasta ahora. Pero bueno, vale madres. Eso fue todo. Ahí se la lavan, se la enseñan y ahí me esperan. Chingón, estuvo muy bueno el video, ¿eh? Pero ahora quiero ver esto, The World of Warcraft. ¿Por qué? Porque quiero jugar... Me gusta el juego. Buenas tardes. Hola, soy Leo. Me gusta el Warcraft. No sé de dónde sacó el dato, pero está mal. Las espadas europeas van de 1.5 a 2 kilos, más o menos. No eran tan lentas y pesadas como en los videojuegos. Bueno, no sé de espadas, pero te tomo la palabra. Ahí va. Muchas gracias. Ya reaccionamos a Murder Drones y estuvimos de acuerdo en que Murder Drones no es lo nuestro. Así que ahí va. ¿Un burro a qué te refieres con un burro? Ya con eso ya responde a tu pregunta. ¡Fan de Farcra! Superligo. De hecho, sí, me gustan mucho los videos de Farcra. Suelen ser bastante graciosos. ¿Leo? ¿Leo de Edad? Ok, ok, ok. Ya estamos viejos. Yes. Es Rec en resumen. Sí. Buenas, Perrito Penchoncho. Hola, Nico Tefi. Bienvenido. No, Leo. Aléjate de mi pen, Rom. Gracias, Alicia, Sororita. Gracias por la suscripción de Rengamlo. ¿Padoru? No, por favor, no. Eso no. Todo menos eso. Jesús. Quizás en otro momento, pero no hoy. Ok, 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 ok. Vamos a reaccionar entonces a... Un burro, ¿a qué te refieres con un burro? Un burro. R0-XD me quiere por X50. ¿Cómo que no es lo nuestro? ¿V me explica? Es lo nuestro y lo saben. XD, 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 XD. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien. Estoy todo penchoncho. Que es lo que importa, ¿no? Ok, vamos a ver esto de una buena vez. Te valen 59 me quiere por X50. ¿Has visto los resúmenes reflexivos y filosóficos que hace Farid Diek a películas? Y de ser el caso, ¿podrías decir qué opinas? Farid Diek. Vamos a ver. Ah, y el tipo del meme. No lo conozco. Bueno, lo conozco únicamente por el meme de... Fede Lobo dice, está bien chingón. Y él dice, entonces desciende... Esta escena quiere decir que... Este, el amor y la comprensión mediante complejos... Este... Ahí va. Rápido y penchoncho. Sin miedo del colesterol. Yes. Es del planeta del tesoro. ¿El canto del tema? No. Sí, Farid Padres. Sí, o la aventura de Frolaire. A ver, de momento quiero ver algo un poquito más... Este, chill. Para iniciar. Holy fuck. Ni idea de quién es. ¿De quién hablas, Leo? Busca a Drakengard. Sé que es Drakengard. Sé lo que es ese loco... Este... La obra de ese loco. Te lo prometo. Ah, y estoy un poco raro, eh. Estoy lento. Estoy lento. Pero ahí va. De una buena vez. Mira un video de Wim House. Es demasiado chill. La aventura de Frolaire. No recuerdo que intentamos ver la aventura de Frolaire. Juraría que ya me lo habían dicho antes. No era un tipo que roleaba como Soler de Astor en Raid o algo así. Y se hizo un montón de líos por todas las cosas locas que trinaba haciendo. Sí, no nos gustó. Algo de Fab Bros. Gappa. Ego. Nache. Nache. Así que va. Un video de Gappa. Vamos a ver qué tiene Gappa. Tengo que admitir que el día de hoy no vine preparado. No tenía ningún video preparado. Especialmente elegido. ¿Que te gusta por dónde? ¿Gappa? ¿Gappa de edad? Ok. El juego desapareció por 7 años. El origen de Digital Circus es un juego turbio. Parece que Gappa intentó subirse a lo de Digital Circus pero no le salió muy bien. Perrito porfa. Varias reacciones de Reboot. La primera serie de CGI de la historia. Reaccionar a Reboot. La primera serie de CGI de la historia. Juego. CGI. Ok. Quizás después. Un video de Master Lashero. Finales más siendo Seinen de telenovelas. Me encanta eso. Me encanta eso. Ok. Podemos ver esto. Finales de villanas de telenovela que están muy Seinen. ¿Suena cool? Vamos a darle. ¿Viste el mane que hay con la TweetCoup? Hay varios streamers que se están bajando porque aseguran que está trucado. ¿Qué cosa? ¿Qué es la TwitchCoup? Sí, sí, sí. Vamos a darle. Hola, Leo. Hola. ¿Qué programa sueles usar para editar los videos? Vegas Pronse. Tengo que hacer un trabajo pero no sé qué programa usar la verdad. Vegas Pronse. Yo soy algo del fe de lobo, ¿verdad? Hola, Leo. Hola. Soy nueva en Warhammer. Gracias a ti por esta linda comunidad. Por cierto, sé que las mujeres astartes no existen, pero vi un cómic donde una inquisidora usaba sin problemas la armadura exterminador sin problema. Algunos inquisidores tienen acceso a servoarmaduras. No pueden llevarla tan bien como un marine espacial, pero son versiones especiales altadas. Ah, pues no lo sé. Habría que preguntarle a Darkrai qué cree. Quizás este trucado no me sorprendería del todo, honestamente. Prueba. Sí, algunos pueden utilizar servoarmaduras que han sido equipadas especialmente para que personas normales puedan usarla. No, no los... Quizás después. Ok. Esto es finales de villanas de telenovelas que están muy seinen, de Caleón. He estado viendo bastantes telenovelas últimamente y ya les voy diciendo que se ponen muy hardcore, ¿eh? No le tienen... Estos autores no le tienen miedo a nada. Este video es posible gracias a nuestros amigos de Surfshark. Surfshark es un novedoso VPN. Y lo he dicho un montón de veces. De momento, para mí, con todo lo que he experimentado hasta ahora en diferentes medios narrativos, las partes y siempre se me olvida. Me encantaría ver una segunda parte, de hecho. Sería muy fan de la segunda parte. Una vez más, agradezco a Surfshark por patrocinar este video. Espero que el video les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir viendo más escenas de la televisión aptas para toda la familia. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara. ¿No era Caleón? Pensé que era Caleón. Bueno. Ahí va. Caleón estuvo repartiendo verdades en este video. En este video. Y me encantó. Me encantó un montón. 10 de 10. Absoluto 10 de 10. 1300 personas viendo telenovelas turbias. Y eso que es solamente en la Y roja. ¿Quién sabe cuántos seremos en el otro lado? En la T morada. Yoshimitsu Caleón. Ah. Basado, basado, basado. Yes. Video dinabaude. Ok. Leo, vemos a Mohamed Dávila. ¿Puedo ver a Mohamed Dávila? No pasa nada. Me encantan sus videos. ¿Ha visto el video de... Te lo resumo de la decadencia de los Simpsons? Ah... Te la dan 59. Me quiere por X50. No, de hecho. Si tú en disoportunidad podrías reaccionar a un video UDFZST llamado cuando un youtuber consigue un trabajo de verdad. Toca momentos sobre los que me gustaría saber qué opinas. Ok. Podemos ver cuando un youtuber toma un trabajo de verdad. Que también, que es un trabajo de verdad. A 31 minutos de fast. Podríamos verlo. Es un poquito largo. Leo, tengo 25.000 de oro de Skyrim. ¿Dónde compro la casa? ¿Dónde quieres comprar la casa? Está en Soledad, Carrera Blanca, Riften. Este... ¿Cómo se llamaba el que tenía las minas enanas? Y claro, los que puedes crear desde cero con el... Con el Hearthfire. Buscamos el Kaman al-Kaleon. Mohamed Eidat. Ok. Podemos buscar algo de Mohamed. Podríamos ver... Llegamos el cliché del harén. Errores narrativos de Naruto. Triángulos amorosos. Horos y yo de la guerra. ¿Cómo plantear tu historia? Inicia correctamente. Eh, podríamos ver esto. Podríamos ver cómo plantear tu historia. Inicia correctamente. Ya que vamos a hacer el concurso de... High Warden Spies. Podría servir. Es de Mohamed Ávila. El tipo sabe... Se nota que sabe lo que habla, eh. La del Isekai. Juraría que ya vimos la del Isekai. ¿No vimos la del Isekai? Juele que sí. Ah, pues si lo hemos visto, no lo he subido. No, 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 no. No, no lo hemos visto. Ok, veamos el de Isekai entonces. Veintitrés minutos. No pasa nada. No, no lo hicimos. Ok. Hagamos esto entonces. Let's do this shit. Let's do this shit. Let's do this shit. Esto es... Clichés literarios de los Isekais. De Mohamed Ávila. El... 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 Ah, nada, nada. Esto es... Clichés literarios de los Isekais. De Mohamed Ávila. El mero hecho de ser un Isekai. No es ya de por sí un cliché. A petición del público... En este punto, ¿sabes? ...que a parte de cochinotes... ...les encanta verme escupir veneno... ...sobre diversos temas. Pidieron que hablara de un género de historias... ¡Oh, no! ...que es conocido por la infame costumbre... ...no sólo de tener un cliché... ...sino por ser una amálgama pútrida de... De clichés. Sí. El Isekai es cliché. El género. Está tan lleno de clichés... ...que en sí mismo ya es un cliché. Es increíble. Si te soy completamente honesto... Los únicos Isekais que siento que han valido la pena... ...durante los últimos años... ...aparte de Overlord... ...son aquellos que se burlan de la propia idea en sí. Como su vagot. Por lo que venga. Por lo que venga. Ahí va. Dolorosos... Veintitrés minutos de buenos puntos, ¿eh? Tegadan cincuenta y nueve... ...me quiere por X cincuenta. Habrá un Isekai y reencarne en un mundo como el prota de otro Isekai... ...que a su vez en realidad es el personaje secundario de otro Isekai... ...menos conocido y que a su vez... ...ok, me callo. Hasta el fin de los tiempos. Yohusenki y Got. Sí, las parodias de Isekai son Got. ¡Wow! ...lumnita, lunera. Aportan un granito de arena. Además de los clichés tienen su propia región, por así decirlo. Los manuals japoneses generalmente son de Isekai y es muy op. Los coreanos en cambio hicean con el prota sufriendo una traición, castigo, abuso, etc. en humano. Y retrocedo. Ok. El guión bajo pajas locas 003 me quiere por X cincuenta. Leo, mira esto. ¿Toy yo? No puedo. Te la dan cincuenta y nueve me quiere por X cincuenta. ¿Crees tener oportunidad de ver el video UDFZST que te había recomendado anteriormente? ¿De fast? No, ya son treinta minutos, quizá después. ¿Un video más? Tenemos tiempo para un video muy corto, pero... Venga, vamos. Perrito en taza, ya llegué. ¿Ya viste? Violencia. No, no sé qué es eso. Eso de mirar es interesante. Nada en somewhere. A ver... Podríamos ver... Vamos a ver... Veamos un video del Gerber. ¿Cómo que es algo del Gerber? Me encanta el Gerber. Me gusta la verdad. Gerber. No, no. Todos sabemos lo que dijiste. Es un YouTuber que habla de Skybring. Perrito en taza ya llegué. ¿Ya lo viste? Violencia. No sé qué es violencia. O sea, sé qué es la violencia, pero no sé qué obra te refiere. Vuelvo por el estilo. Ok, quería ver este video desde un principio y vamos a verlo. Son 11 minutos. Fuck it. Te dan 59. Me quiere por X50. Un video de 11 minutos se puede. Ok. Your name. Vamos a darle a esto. Mi panel, señor Gerber, va a salir... Lo siento, hermano. Pero hay que obedecer a los panas. Pana Power. El libro de los bro me obliga a ayudar a un bro cuando este bro ha sido bueno con otro bro. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pica naricito. Yo ya la pique. Adiós. No quiero llorar. ¿En qué orden jugar Skyrim? Ok. Veamos esto. Skyrim, cinco cosas que nadie usa. Después de checa el lore de Ultra Kill. Está bueno. Tengo ganas de jugar Ultra Kill. Sagion bajó balada. Me quiere por X50. Skyrim es el mejor juego de la vida. Bla, bla, bla. El mejor juego jamás hecho. Bla, bla, bla. El mejor juego del mundo mundial. Bla, bla, bla. Sí. Me alegra que lo entiendan. Con bla, bla, bla y todo. Ok, esto es Skyrim. Cinco cosas que nadie usa. Pero debería serlo. De nuestro amigo el Gerber. Skyrim es el mejor juego de la vida. Bla, bla, bla. El mejor juego de todos. Bla, bla, bla. El juego definitivo. Bla, bla, bla. Me encanta este juego. Bla, bla, bla. Soy muy fan. En el neva.com encuentras las mejores ofertas en juegos y tarjetas de regalo. Compra, envíame, captura a mi Twitter y saldrás saludado en el próximo video. No estás invitado, estás obligado. Qué raro ese sistema, pero bueno. Y de nuevo, está el hecho de que si hay un personaje dentro del juego y tiene hijos y tú matas a sus padres, puedes adoptar a sus hijos. Sagion bajó balada. Me quiere por X50. Es como lo que hacen en la vida real, ¿no? Ah, creo. Dan un bufo pasivo si dormís en la casa. Si tienes hijos y pareja, es mayor el bufo. Bueno, tampoco es algo que se note mucho. Le importa demasiado a la gente, ¿sabes? La de Warhammer. Darle propinas a los mendigos también te da un bufo, pero bueno. Eso nunca se me ocurrió. Listo. Buen video. Pero venga, chicos. Ya voy a dejarlo por aquí. Tengo todavía un montón de trabajo por delante. Tengo que terminar de hacer el guión de Typhoon. Tengo que llevar a la gata al veterinario. Y tengo que trabajar en una pequeña cosita que estoy haciendo. Así que ahí va. Cuídense. Tom, 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 Simtom, Da, Chingones y Chingomna, Chintrolos y Chintrolas. Gracias por haber estado aquí. Los Quiembron. Mom, Chom, Som, Pem, Chom, 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 Chom. Y que les vaya bien. Bye. Ya se fueron los de la temorada.